En el marco de la operación San Gabriel, la Policía Nacional logró en las últimas horas en la vía que conduce de Bogotá al municipio de Mesitas del Colegio, la captura por orden judicial de un ciudadano colombiano de 58 años de edad, quien era buscado en 196 países del mundo, mediante notificación azul de la Interpol, por delitos relacionados con abuso de menores y tráfico de material audiovisual. Entre las víctimas aparecen tres miembros de su núcleo familiar, luego de que investigadores de la Interpol Bogotá recibieran una alerta e información desde Washington, Estados Unidos, sobre la existencia de material digital con contenido de abuso de menores en la red oscura internet. A través de la base de datos internacional sobre explotación, realizaron un trabajo exhaustivo de análisis forense y de investigación criminal con el que lograron ubicar, individualizar e identificar a este pederasta que habría cometido tan perturbadores hechos. Según los elementos materiales probatorios y evidencia física recopilados durante la investigación, el presunto abusador habría subido a la red de internet alrededor de 379 imágenes y videos con contenido explícito de abuso de menores, en los que aparecía él en reiteradas ocasiones cometiendo vejámenes y aberrantes actos contra las tres menores, a quienes contactaba por medio de ofrecimientos de dádivas como teléfonos celulares, dinero, alimentos y paseos a balnearios, con el fin de que no dieran aviso a sus madres o familiares. La investigación arrojó información relevante con la que se pudo evidenciar que esta persona tenía archivos digitales de abuso a menores desde mediados del año 2011. Durante la diligencia de registro y allanamiento practicada a una de las propiedades de él, ubicada al sur de la ciudad de Bogotá, se pudo comprobar que el lugar en el que se habían realizado los videos y fotografías era el mismo allanado y que esos hechos fueron llevados a cabo desde el año 2021. Durante la captura de este pederasta y el allanamiento a su vivienda, le fueron incautados un disco duro y tres celulares de su propiedad, los cuales son objeto de análisis forense digital, con el fin de obtener más evidencias e identificar más posibles víctimas, además de determinar si existía la complicidad o complacencia de terceras personas en hechos reprochables. Los videos y fotografías con contenido explícito de abuso eran distribuidas a través de la dark web, llegando a Estados Unidos y otros países en donde las imágenes eran compartidas en diferentes grupos y redes sociales, las cuales eran alimentadas por otros pedófilos, quienes buscan satisfacer sus deseos aberrantes. Este sujeto al parecer habría subido a través de la dark web más de 370 imágenes y algunas de ellas sosteniendo relaciones con sus víctimas. Dentro del proceso investigativo se lograron identificar tres de ellas, las cuales fueron puestas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se están restableciendo sus derechos. Dentro de las diligencias judiciales realizadas por los investigadores, también se llevó a cabo el rescate y restablecimiento de los derechos de las tres víctimas, quienes fueron dejadas bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El capturado fue presentado en audiencia virtual ante un juez de control de garantías, quien dio legalidad a su captura y a la diligencia de allanamiento. Una vez imputados los cargos por la Fiscalía General de la Nación, el juez decidió enviarlo a un centro carcelario con medida de aseguramiento privativa de la libertad.